¡Hola a todos! Yo soy Rocky, les doy bienvenida a este nuevo video de Destiny. En esta oportunidad les voy a mostrar cómo pueden reforjar sus armas, cuáles armas se pueden reforjar y para qué sirve reforjar. Eso lo hago porque muchas personas me dejan en los comentarios que cómo se hace, por qué se hace y para qué se hace. Pero bueno, entonces lo primero que les voy a explicar es cuáles armas son las que se pueden reforjar. Aquí tenemos un arma de cada una de las versiones del juego. Este es un arma, es una escopeta de la versión vainilla o digamos que la versión sin DLCs. Este es un arma del DLC, del primer DLC que es de The Dark Below y este es un arma de este DLC que es de The House of Wolves. Bueno, entonces se supone que a partir de ahora las armas que ganemos se van a poder reforjar, pero las anteriores no se van a reforjar. Aquí solamente nos da la opción de el subidón o de subir de nivel que es mejorar el arma hasta el máximo de ataque. Lo mismo pasa con las del DLC de Dark Below, solamente nos dan la opción. Pero si entramos a las armas de leyenda de este DLC de The House of Wolves nos va a aparecer este simbolito de dos martillos que es la reconstrucción o como ustedes le llamen, simplemente se llama reconstrucción. Entonces, pues bueno, básicamente estas armas sí se van a poder reconstruir, pero no todas las armas del DLC. Aquí tengo una escopeta que es exclusiva de los caídos, que le he ganado, bueno, ya después les explicaré cómo les he ganado esta arma, pero como se dan cuenta es del segundo DLC y aquí no nos da la opción de reforjar. Es porque simplemente es exclusiva de los caídos. O por ejemplo, tengo también un sniper que es exclusivo de Osiris, o sea, lo gané en las pruebas de Osiris y si vamos a intentar reforjarlo no nos aparece el símbolo. Quiere decir que estas armas que son exclusivas, por ejemplo, las que son exclusivas de la reina, las que son exclusivas de Osiris y las que son exclusivas de los caídos, no se pueden reforjar, pero el resto de las legendarias sí se pueden. Aquí hay otra que es de la reina, pero no es exclusiva, y esta también se puede reforjar. ¿Cómo sabes si es exclusiva o no es exclusiva? Pues básicamente porque la has ganado en alguna actividad especial, que es, por ejemplo, completando la prisión de los ancianos, completando las pruebas de Osiris y demás. Entonces, pues, digamos que esto no nos permite reforjar y algunas sí las permite reforjar. Aquí hay otra que es de Osiris, que tampoco nos deja reforjar porque es exclusiva de Osiris. Bueno, básicamente eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, pues, bueno, aquí les voy a mostrar, tenía esta arma seleccionada lista, aquí les voy a mostrar cómo se reforja y para qué nos sirve reforjar. Digamos que queremos reforjar o simplemente queremos reconstruir esta arma, que es esta escopeta que se llama Su Gentileza, y no nos gusta, por ejemplo, esta mejora que se llama Telementor, que al apuntar con el arma aumenta su alcance efectivo, y tampoco nos gustan estas mejoras que tiene, ni tampoco nos gusta esta, o de pronto no nos gusta el daño que tiene. Digamos que queremos que sea solar o queremos que sea de vacío, pues simplemente venimos donde el armero, vamos a hablar con el armero, y le vamos a decir que la queremos reforjar. Bueno, aquí necesitamos motas de luz, así que esperen un segundo muy rápido aquí a conseguir las motas de luz, porque siempre las tengo aquí guardadas. Y ya después de eso, pues ahora sí podemos reforjar. O, bueno, podemos reconstruir. No sé si la palabra correcta sea reforjar, no, es reconstruir. Entonces, para reconstruirlas, entonces, pues, necesitamos el arma, necesitamos una mota de luz, piezas de arma, y también necesitamos lumen. Entonces, pues, es igual para todas las armas que podemos reforjar. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a ver qué mejoras tiene esta. Dice que esta arma tiene mejor adquisición de blancos, bonificación al daño durante un breve, durante un tiempo breve con cada baja. Bueno, digamos que no queremos esta escopeta, ya tengo, digamos que el predicto dado mejorado al máximo, y quiero otra arma con otro, con otras mejoras. Entonces, simplemente venimos, hablamos con el armero, y aquí le vamos en reconstruir arma. Entonces, simplemente esperamos a que se reconstruya. Y ya cuando vamos a ver el arma, pues, aunque no le cambió el daño acá, el ataque ya sigue siendo eléctrico. Entonces, ahora tiene otras mejoras, que dice que la bonificación al daño durante un tiempo breve, con cada baja, o sea, que entre más bajas hacemos, más daño hace. Y también que las bajas con esta arma aumentarán brevemente la velocidad máxima de esprintador. Realmente eso es una de las mejoras más estúpidas que he visto en este juego, que entre más matas, pues, más rápido corre. Realmente no me interesa. Así que vamos a volverla a reforjar, simplemente hasta obtener una mejora, o pues, simplemente para que ustedes se encuentren que se puede hacer todas las veces que ustedes quieran, y que tal vez en esta oportunidad se haya cambiado el elemento. Ahí ya nos cambió la escopeta, ahora es de fuego. Y sus mejoras es que las bajas por ataque cuerpo a cuerpo, cuando esta arma está equipada, puede rellenar el cargador. Y que una bala al azar del cargador da importante bonificación al daño. Entonces, como se dan cuenta, esta arma nos ayudó... Reconstruir las armas realmente nos ayuda bastante. Y nos ayuda a cambiar de elemento, nos ayuda para cambiar las mejoras. Y lo podemos hacer todas las veces que queramos hasta que nosotros nos sentamos satisfechos o ya queramos tener el arma de esa forma. Entonces, pues, lo único importante es tener motas de luz, tener, obviamente, el material que necesita el arma. No todas necesitan la misma... Ah, no, perdón. Aquí no necesitamos materiales, sino simplemente motas de luz, piezas de arma. Y, pues, obviamente, tener dinero para poderlo hacer todas las veces que queramos. Entonces, simplemente eso es lo que tenemos que hacer para poderlo reconstruir. Y, pues, obviamente, para tener el arma como más nos gusta a nosotros. Entonces, pues, espero que ya todas las dudas hayan quedado aclaradas. Obviamente, todas las personas que me hayan preguntado para qué servía la reconstrucción de las armas y, obviamente, cómo la pueden utilizar. Entonces, aquí ya quedó totalmente explicado. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dejar su like favoritos. Comenten qué tal les parece esto de la reconstrucción de las armas, si lo han utilizado o no. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Entonces, espero que ustedes también puedan reconstruir sus armas, puedan dejarlas como más les gusta. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!